que bueno que privilegio contar con personas tan profesionales como franklin guerrero que hoy tiene como siempre mejor dicho una interesante sección en su foto crónica vamos de nuevo con una foto crónica en esta semana el presidente tuvo una reunión de trabajo con los ejecutivos del banco centroamericano de integración económica bc y el presidente del banco señor dante mossi formalizó un préstamo por 300 millones de dólares ustedes oyeron 300 millones de dólares trataron sobre la construcción de un metro de santo domingo a santiago y financiamiento de proyectos privados el director del banco dijo que recientemente fue hecha una donación de un millón de dólares a la primera dama para atender niños con cáncer habló de la alianza público-privada donde los empresarios siempre ganan el martes en la mañana el presidente de la república asistió a una actividad en la junta agroempresarial donde se dio una demostración de apetito y seguridad en comer carne de cerdo en tiempo de fiebre porcina dijo luis a la población que haga lo mismo y confíe en las medidas que se están adoptando para el control de la enfermedad que no afecta al ser humano dijo que el gobierno tiene preparado un presupuesto especial para enfrentar el impacto de la fiebre porcina africana el ministro de cultura limbercruz asistió a la actividad el presidente de la república se puso de pies recogió su plato y se dirigió a la larga mesa con el buffet para que le sirvieran cerdo de la verdad sin hallante le pusieron del longeado y un chin de los cueritos lucía sonriente del olor y aspecto del manjar guardó los espejuelos y se sentó al final respondió a algunas preguntas y partió a otras actividades del ejecutivo esta misma semana el ministerio de agricultura informó que pagarían los daños ocasionados por la fiebre porcina en la provincia sánchez ramírez sería el primer pago por la muerte de más de 1200 cerdos con un valor de más de 39 millones de pesos 39 millones de pesos el libro de carne de cero es mucha carne acotuí me fui temprano un picapollo donde santica las calles solitarias y doblar a la derecha a las 11 y 25 llegamos al palacio de la gobernación los porcicultores tempranito esperando sus cheques y damas que trabajan en ese renglón productivo siguen llegando entrevisto a fabio rodríguez sobre sus pérdidas económicas de su granja por la enfermedad luego hablo con otro de nombre pedro guzmán jiménez la dama solange y borges organizando los productores y dándole seguridad de que se cumplirán las promesas de los pagos los documentos firmados y cuántos cerdos perdieron oficiales auxiliares y suben a la mesa el ministro de agricultura limbercruz y el administrador del banco agrícola fernando durán la gobernadora presenta los compromisos asumidos durán reafirma el pago y las nuevas crianzas e inversión el ministro limbercruz reafirmó su compromiso de pagar los cerdos fallecidos y también el de eliminar a los enfermos para evitar la propagación hombres y mujeres del campo recibieron sus cheques delante de todo el mundo y después todas las preguntas de la prensa fueron respondidas ya más adelante el día miércoles en la tarde en santiago rodríguez se pagaron más de 8.4 millones de pesos a 42 porcicultores afectados vamos al miércoles en la mañana con la llegada de la tormenta fred inundaciones vientos y caos en la capital y el país en estas primeras imágenes les mostraré donde yo estaba cuando luego del mediodía comenzó a llover en la doctor báez y ya a los 15 minutos la capital y zona este eran otras cosas como se ven la dije set fajada en toda la capital principalmente 27 con gómez la defensa civil también trabajan en los barrios de santo domingo oeste la charles como siempre se pone y los de la defensa civil trabajando la gente pasando trabajo en las motocicletas la church y con sus pasos peatonales críticos los tapones en la avenida la avenida españa llena de árboles caídos en la calle moca un árbol le caía encima a un carro en el hospital perpetuo socorro la cosa era difícil la comipol de obras públicas limpiando el malecón de escombros frente a los tres ojos la autopista las américas está inundada la avenida lo perón como el río osama y san cristóbal el barrio moscú como siempre las tormentas no podía faltar las calles llenas de agua en el sector de millón y las calles como la ciénaga pero al caer la tarde del jueves me informa de la rendición de memorias del ministro de obras públicas en el teatro nacional simulación de operaciones invitados especiales a las 435 llega del presidente abinader a su lado el senador de santiago estrella y macarrulla a su izquierda está el ministro del ignascención el espacio del teatro al fondo está completamente lleno el ministro dijo que se ejecutan 430 obras con inversión de 77 mil millones de pesos entre ellas la rehabilitación de la autopista duarte y las circunvalaciones de varias provincias duró casi dos horas exponiendo su trabajo el presidente abinader se mostró satisfecho y dijo que ese es el ofrecido cambio con transparencia vamos a esta parte final recordando que ya hace un año el presidente danilo medina entregó el gobierno que el presidente abinader se juramento en el congreso que tenía nuevos mandos militares que fue a la misa en la catedral que subió las escalinatas del palacio y estuvo en el parque independencia y ya de eso hace un año y parece que fue ayer